El reelegido presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha dicho que la estabilidad en la región es imposible sin la ayuda de Teherán. Rouhani también despachó la cumbre de este fin de semana en Arabia Saudí, en la que estuvo el presidente Donald Trump, asegurando que no fue más que un espectáculo sin ningún valor real. Escuchemos. ¿Quién puede afirmar que se puede asegurar la estabilidad en esta región sin Irán? ¿Quién puede afirmar que sin Irán se podría asegurar la seguridad en esta región? La reunión en Arabia Saudí fue solo un espectáculo sin valor práctico ni político de ningún tipo. Rouhani dijo que Irán está preparado para interactuar con sus vecinos para restaurar la paz en Oriente Medio. El presidente iraní, en una rueda de prensa en Teherán, respondió a las críticas de Donald Trump y dijo que las elecciones de la semana pasada demostraron que Irán está preparado para políticas más moderadas, democracia e interacción con el mundo, todo lo cual, dijo, conducirá a un muy necesario progreso económico para el país. CGTN, en Español.